Cambié mi número de puerta, mis números de cuenta Me hice adicto a cosas sin siquiera darme cuenta Quiero subir la apuesta, a ellos les molesta Pero divierte si cuesta, vi mi ciudad tan lenta Mil cuadros por segundo reproducí 12.30 Normal que no se rompa si están las manos correctas Divierte si cuesta, quiero la fórmula perfecta Yo sí estoy buscando tener la vida resuelta Le tembla el volante en recta, nervios por esas curvas que le hacen pegar la vuelta Bendiciones compañero, ojalá la vida no cruce en el camino como al principio En el camino como Kiruag no sé cuál es mi sitio Rodajes a la precipición Este botín es para mí y para vos, es solo para los dos Este botín es para mí y para vos, es solo para los dos Este botín es para mí, para vos, yo solo para los dos Este botín es para mí, es para vos, yo solo para los dos Te di tu tiempo, vine a lo mío El frío por más áspero que sea sigue siendo frío No veo las pendientes como antes Quedan sueños pendientes por delante Pa' qué tirar los guantes, pa' qué estirar no es tanto Promesas de encontrar la vida tras de algún instante No da pa' estar distante, mirarse en un instante La vida dista un punto y consonante Con solo tu mirar me da pa' mantener mi arte A veces me arde y estamos martes, que será el viernes Quizá el motín nos da pa' repartir los bienes Ay, saciar a todos los que necesiten Presenciar la forma, me estoy mirando ¿Te estás mirando? ¿Qué estás pensando? La vida transcurre entre humo de algo Amores, enojos y llanto Dolores de afuera, caricias de adentro Estas obras son nuestras, son tuyas Palabras honestas Hay mil que chamullan con vidas perfectas Hay mil que chamullan con vidas perfectas Este botín es para mí y para vos, es solo para los dos Este botín es para mí y para vos, es solo para los dos Este botín es para mí y para vos, es solo para los dos Este botín es para mí y para vos, es solo para los dos Este botín es para mí y para vos, es solo para los dos Este botín es para mí y para vos, eso es sólo para los dos, nena